Vuelve la serie que más os gusta del verano en mi canal Rumores y fichajes Bueno, también está la de hacer los equipos, pero esta es una de ellas también Así que, ya que ha vuelto, espero que este vídeo lo reventéis a likes y os suscribáis un montón de vosotros Por cierto, por cierto, antes de empezar con el vídeo, quiero dejaros en la descripción el vídeo que hemos subido hoy en el canal de la élite Hemos empezado ya a fuego con ese canal y hay un reto tochísimo, ¿vale? Así que pasaos todo el mundo por el vídeo en la descripción, suscribíos al canal de la élite dándoos apoyo Porque todas las semanas habrá un vídeo cada vez más loco y cada vez más top, así que ya sabéis Todos sabemos que el verano no para, todos los días salen rumores nuevos, todos los días un jugador parece que va a cambiar de equipo Que se va a ir a no sé dónde, que van a pagar tanto por él, siempre pasa esto Así que yo vengo aquí y os traigo los más importantes en esta recopilación Muchos pueden que sea mentira, muchos pueden que sea verdad, pero bueno, lo importante es que hablemos de ellos Y quiero, como siempre, que en comentarios me pongáis qué pensáis vosotros de estos rumores Y tampoco me quiero liar mucho más Vamos a empezar con uno que parece que está bastante claro, ¿no? El de Griezmann al Barça Él ya ha dicho que ya sabe al club al que va a ir el siguiente temporada Que ya sabe dónde va a jugar Y es evidente que va a ser el fútbol Barcelona Yo pienso que no hubiese dicho que se va si no tiene ya algo asegurado con el Barcelona Yo creo que aún no se puede hacer oficial porque su cláusula hasta el 1 de julio es de 200 millones Y ya el 1 de julio va a ser de 120, que yo creo que va a ser ahí en esos primeros días Cuando ya se anuncie que el Barça paga la cláusula y que Griezmann firma por el Barça Me sorprendería mucho si esto no es así Está saliendo también bastantes rumores de que si la directiva no está segura De que sea en el vestuario o no, que si el vestuario ahora sí De que si lo quiero, de que si espero a Neymar De que si Griezmann sí o Griezmann no Yo sinceramente creo que va a ir al Barça Creo que pega bastante con el juego del Barça Y creo que el Barcelona también tiene que rodear a Messi de jugadores tops Para que no sea él solo el que tire del carro Y creo que Griezmann es una muy buena opción para hacer esto Así que yo a este rumor le doy bastante fiabilidad Y casi que lo doy por hecho Siguiente Sí que es verdad que ha empezado a bajar un poquito este rumor Pero seguía sonando el de Dybala al Atlético como sustituto de Griezmann ¿Vale? 100 millones lo están poniendo como precio de salida Ya sabemos que Dybala pues como que no se siente demasiado gusto en la Juve Con la temporada pasada perdió un montón de protagonismo Incluso era suplente Dicen que no se lleva muy bien con Cristiano Ronaldo Yo lo desconozco, no estoy en el vestuario Pero en teoría el hermano de Dybala también ha ido diciendo que como que no se ve muy bien También ha salido hace poco que él mismo dijo que no se quería ir, que se quería quedar Pero no sé yo si eso es para forzar una posible renovación al alza O si de verdad lo piensa Pero bueno, como sigue sonando Sí que es verdad que cada vez suena menos Yo os lo tenía que traer Y como opinión personal a mí sí que me molaría ver a Dybala en el Atleti Creo que es parecido a Griezmann Puede ser un segundo punta zurdo, un medio punta Puede jugar con libertad por arriba A mí sí que me gustaría verlo en el Atleti Pero no sé qué acabará pasando Ahora mismo, sinceramente, no creo que pase por sus últimas declaraciones Pero sigue sonando Así que todo puede ser Otro que también en teoría estaba casi hecho El fichaje del Barça, de Delay O de Ligue, no sé cómo lo pronunciáis vosotros Pero en teoría dice que él tiene que costar menos que De Jong Que costó creo que 75 Yo he puesto otro 75 Pero vamos, supongo que andará por ahí 70-75 millones Ya os digo, lo daban por hecho Pero Supuestamente está otros equipos apretando Como por ejemplo el Bayern También se habla mucho del Manchester United No sé qué acabará pasando, la verdad Pero en teoría está pidiendo bastante, bastante pasta Entonces no sé lo que pasará Yo creo que si él es inteligente Firmará por el fútbol de Barcelona Yo creo que es al equipo al que más va a beneficiar Tanto a una parte como a otra Tanto al Barça Porque está fichando un tío de 19 años Que es capitán con el Ajax Y que juega un fútbol de putos locos Que es central, remata todo y encima saca el balón Muy bien Y a él Pues va a ir a un equipo Que se va a adaptar bastante a sus condiciones de central Que sabe sacar el balón Además creo que puede hacer una pareja muy buena con Piqué Otro equipo al que a mí personalmente Me fliparía que se fuese Y me volaría la cabeza Es el Liverpool O sea, tendrían Una pareja de centrales Formada por Van Dijk Y por Delic O por Delay, como queráis De putos locos Eso es, la pareja titular de la selección de Holanda Y dos de los mejores centrales del mundo Por lo menos la temporada pasada Para mí ahora mismo Van Dijk es el mejor central del mundo Sin duda Pero ya os digo Tendrían una pareja increíble si se va al Liverpool No sé si se han salido informaciones Pero a mí como opinión personal Me encantaría Siguiente Joao Félix Le he visto jugar en directo Y tengo que decir que es una locura ¿Vale? Fuimos a ver la élite al Benfica Y de locoslo este tío Provocó un penalti Metió un gol Y dio dos asistencias en el partido Parece que se le queda Bueno, parece no Se le queda muy pequeña ya la liga portuguesa Ha irrumpido este año Pero se le queda muy pequeña Y os lo digo de verdad No es por fliparme Piden 120 millones de cláusula No creo que el Atleti pague lo mismo Por Joao Félix Que lo mismo Que por lo que se le va a Griezmann Sería una apuesta Bastante arriesgada Que tiene pinta de que te puede salir bien Pero como te salga mal Te lo comes con patatas Es decir Este tío lleva un año la élite Lo ha hecho muy... ¿Te imaginas? En el grupo de la élite No, en la élite del fútbol Sería increíble pagar 120 millones Porque a lo mejor En tres años puede costar mucho más Imaginaos Lo puedes vender por más dinero Pero ¿Y si te comes esos 120 millones? Yo lo veo una apuesta Bastante arriesgada Me molaría Porque creo que es bastante bueno Pero también tengo el miedo ese De que ¿Y si falla? ¿Qué haces con él? ¿Qué pensáis vosotros? Porque Para marcarte un Renato Sánchez De ficharlo por 80 kilos Y luego comértelo con patatas Cederlo al Swansea Que descienda y todo Uff No sé La verdad es que yo no sé Qué haría con él Pero sí que me gusta mucho También está sorprendiendo un montón Para el City Que en teoría Guardiola dijo Que no, que no haya dinero Mentira El City sin tener dinero Es imposible Y creo que también se amoldaría Bastante las características De Joan Félix Juega en el City Pero No sé La verdad es que no sé Hay mucha gente arriba Ya muy buena en el City Quizá en Atleti pueda tener Más protagonismo Pero claro 120 kilos de cláusula Son muchos En teoría En teoría el City está ofreciendo 80 Que yo creo que por 80 Bueno, no está mal Pero a ver qué pasa Otro rumor que está cogiendo Muchísima fuerza en Italia Era el tema de la vuelta De Kovacic al Inter A mí también me gustaría bastante Ya sabemos que regresa Al Real Madrid Que no lo quieren En el Real Madrid Y el Inter Por lo visto está Muy, muy, muy interesado En él Dicen que puede tener Un precio de 40 millones A mí me parecería Un fichaje increíble El Inter Recuperaría Un medio centro Que ya estuvo en la casa Unos cuantos años Y lo hizo muy bien De hecho Por eso lo fichó El Real Madrid Y tendrían un equipo Bastante bueno De hecho ya Como sabéis Va a volver a competir En la Champions En el Inter Y se tienen que montar Un equipo acorde De hecho La pareja de centrales Del Inter Es Godín Miranda Conocidos De Atlético de Madrid Los dos La verdad Ya sabemos que Godín será el Atlético Y va a ser el Inter Y se están montando Un muy buen equipo Creo que van a tener Un muy buen equipo Para competir Bastante bien en la Champions Y para dar guerra A la Liga Italiana Ya no digo ganarla Pero creo que sí que pueden dar Bastante, bastante guerra Así que creo que Estaría bien Para Coaches Volver al Inter La verdad Seguimos Más rumores Desde Francia En Dombele Al City 70 millones En Dombele Está sonando Para todos los equipos Grandes prácticamente Ya sabemos que el City Quiere un recambio Para Fernandinho Que ya tiene 33 tacos Y en Dombele Podría ir bastante Bastante bien De un perfil Más o menos parecido Yo creo que en Dombele Abarca más campo Aunque Fernandinho Cosa que ya es Bastante tocho Pero como os digo Ha sonado para el Madrid Para el Bayern Para el Barça Incluso Para un montón de equipos ¿Vale? Yo no veo muy bien fichaje Ahora 70 millones Uff Lo veo Bastante Bastante caro Además Que Pasando al siguiente Que es Rodri También 70 millones De cláusula Eso sí Ya lo tendrías Y no tendrías que negociar Con el Atleti Simplemente el sueldo El jugador Yo creo que No se irá Personalmente También es mi deseo Que no se vaya Del Atleti Creo que es el futuro Medio centro O pivote De la selección española Creo que tenemos Un jugador Que va a durar 10 años O más Cuando mueven fútbol El sustituto natural De Busquets Es la selección Y también apuntaban Para el Barça Pero sinceramente Espero que no se vaya Él ha dicho Que está muy a gusto Que está muy cómodo Que Simeone le quiere Ya lo ha dicho Y que está feliz aquí Y que tiene contrato También ha dicho Que no sabe en el futuro Lo que puede llegar a pasar Lo entiendo Tiene 22 años Pero Creo que esas palabras Son de tranquilidad O quiere transmitir Tranquilidad a los atleticos Yo al menos Lo quiero pensar Yo creo que el Atleti Tiene que renovarle Tiene que ponerle Un buen sueldo Acorde a su nivel futbolístico Hay mucha gente Que dice que Rodri Que no se juega un pase Que solo da pases horizontales Que sin ataque es nulo Que si no hace nada Por el equipo atacando Es como ¿Qué queréis? Es el pivote Ten en cuenta Que es el que está Por delante de la defensa Si él caga un pase Te montan una contra Y están solos Contra tus defensas Creo que la gente Voy a decir De esta manera Pero creo que la gente Que opina así De jugadores Como Rodri De que no se la juegan En Atleti Y que es nulo Sinceramente No tienen Ni puta idea de fútbol Y lo digo desde aquí Yo seguramente No soy El mayor experto Del fútbol Ni mucho menos Pero que se le exija A un pivote Alguien que está encargado De controlar el centro del campo De recuperar balones Que se le exija Que sea En ataque Prolífico Creo que sinceramente Es de no tener Ni idea Tenemos el ejemplo De Busquets Que seguramente Ha sido De los mejores pivotes De la historia Del fútbol Y lo digo en serio ¿Cuántos goles Hace Busquets Por temporada? Seguramente Hay temporadas En las que no marque Ni un gol Y solo por eso Ya es nulo Por favor Este tío Ha demostrado Que te da cambios De banda Perfectos al pie Ha puesto balones En ataque De compañeros Sobre todo A los laterales En profundidad No mintamos Tampoco Y sobre todo No le exijamos Cosas que no le tocan Es un tío Buenísimo Es lo típico De que se va al City O se va al Barça Y nos hinchamos A verle hacerse allí Partidazos En su posición Y como lo tiene que hacer Y a los dos meses Estamos llorando en Twitter Porque se nos ha ido Y lo digo totalmente en serio Para mí Es imprescindible Que este tío Se quede al Leti Lo digo así Y ya no me enrollo más Que luego me han empezado Pero ya lo tenía que decir Y lo digo Luego tenemos el rumor De Salah Al Real Madrid Para formar ese ataque De locos Con Hazard Benzema Y él O Hazard, Jovic Y Salah Que la verdad No sé que credibilidad darle Pero ha salido por ahí Por Inglaterra No tengo ni idea Ya os digo la credibilidad 150 millones Podrían ser Los que hiciesen salir Al Liverpool O sea Salah del Liverpool Dicen que ha discutido Con Klopp Que él incluso puede pedir El transfer request Que el Real Madrid Anda al acecho No tengo ni idea Yo supongo que esto será humo Sería muy loco La verdad Que Hazard acabase O sea que Hazard Que Salah Perdón Acabase en el Real Madrid Pero ya os digo Ha sonado con bastante fuerza El hecho de que se lleva Malcom Klopp Y de que el Real Madrid Podría estar planteando Para la banda derecha Como sustituto de Gareth Bale Que en teoría va a salir Pero la verdad Es que No tengo Ni la menor idea De la velocidad de esto La verdad que sería Un equipo de putos locos Ya lo que tendría el Real Madrid Sinceramente Volvería La era casi De los galácticos De fichar a los mejores Juegos del mundo Los que están más en forma Ahora está bien donde está Ha ganado ya la Champions Quizá el hecho de haber Ya ganado la Champions Diga bueno mira Aquí ya lo he ganado Ya me puedo ir tranquilo Con la condición tranquila De haberle dado Otra Champions al Liverpool Ya la he ganado yo Me puedo ir al Madrid A probar No lo sé La verdad es que no lo sé Y para cerrar el vídeo Otro rumor al Real Madrid Que es el de Pogba Que estos últimos días Se están cobrando Muchísimas fuerzas Se está hablando incluso De que el Real Madrid Ha propuesto al United Un intercambio de cromos Entre Bale y Pogba Es decir Bale iría al Manchester United Porque están bastante interesados Y Pogba iría al Real Madrid No sé Si esto será así No sé en cuanto valorará Cada equipo al jugador Pero yo supongo que Pogba Como mínimo lo valorarán Iba a decir en 100 millones Pero como mínimo Yo creo que lo valorarán En 120 o 130 por lo menos Luego ya depende del Real Madrid Si los quiere pagar O de si quiere meter a Bale Para abaratar el coste No sé como veis Los madridistas en esta operación Pero yo creo que Gareth Bale tiene que salir Sí o sí Y si mira Si encima consigues A cambio de Bale Incluso un poquito Imaginaos Bale y 20 kilos O Bale y 30 o 40 millones Por Pogba Pues yo que sé Bale está claro que Creo en mi opinión personal Tiene que salir del Real Madrid Él ha dicho que se quiere quedar Que tiene contrato De hecho lo han presentado Con la nueva camiseta No sé qué pasará Pero yo creo que Tiene que salir Ah y por cierto He dicho que este era el último Pero ahora sí que sí De verdad el último Salió ayer por la noche Que el Atlético de Madrid Está pensándose El pagar la cláusula de Canales Que es de 40 millones A mí Canales Me parece un jugadorazo increíble Le están respetando Bastante las lesiones Ya sabemos que se ha roto La rodilla muchas veces Pobre chaval La verdad es que es una pena esto Lo que no sé es Si fichar jugadores De este perfil Es bueno para el Atleti Porque si te fichas jugadores Que tocan muy bien el balón Que son capaces De jugar un muy buen fútbol Como han venido demostrando Canales por ejemplo Pero luego los pones A defender Se pierden Como es normal No están acostumbrados Entonces Si esto va a ser verdad Espero que Ya no digo jugar como el Barça Ni mucho menos Pero ser capaces De jugar buen fútbol Porque si vas a Si tu equipo va a ser Lemar Canales El que te fiches por Griez Me han imaginado Yo que sé Dybala por poner otro zurdo Yo que sé Tres zurdos ahí a lo loco Y Morata arriba Rematando todo Los tres que acabo de nombrar Antes que Morata Tienen que jugar al fútbol No los puedes poner ahí Solo a jugar a la contra ¿Sabes lo que quiero decir? Son jugadores que necesitan Balón para crear Así que ya está Hasta aquí el vídeo Espero que os haya molado Reventad los likes Recordad el canal de la élite En la descripción El nuevo vídeo Que está increíble Y nada Que os suscribáis Las cosas Venga Si ya lo sabéis Hasta luego Adiós Venga Eh la perra ¿Eh? ¿Hola? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están? Uy Maldemía